Hoy la loca se ve Se escondió adentro en medio de la cama Pa' que nadie pudiera ver el miedo que hay al centro de su pecho Furiosos son los ojos de la loca libre Ella va caminando en el desierto como un perro que lo lleva muy lejos De este cuerpo muy brillante desde arriba Ella nos vigilan esperando el día pa' juntarnos de las manos en la misma condición Disputando las finales de mundiales en segundos Disfrutando con todo el día Estaseado con el grito de gol La mano enloquecida de colores en prisión Y culpando, aceptando lo posible Sentido en el tanque de nivel Se ve hoy invisible pa' callar no queda la razón No nos queda grande este amor de mi corazón No le tenga miedo a la sonrisa No le dé comis a su alcalá Porque hoy la loca se escondió Adentro en medio de la cama pa' que nadie pudiera ver el miedo que hay al centro de su pecho Furiosos son los ojos de la loca libre Ella sube la manta como la mar que va cubriendo la ciudad Borrando agonías que algunos pueden ser Que tanto quieren ser Parte de esta repartija Fuera Cerca Cerca Por qué hoy la loca se escondió Adentro en medio de la cama pa' que nadie pudiera ver el miedo que hay al centro de su pecho Furiosos son los ojos de la loca libre ¡Vamos! ¡Ey!